y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo a una magnífica noticia y también una excelente recomendación voy a irme llegando con la noticia porque se ha destacado que si acrílico mica y ahora tap el nuevo efecto que podría llegar a windows 11 y es que microsoft está poniendo todo su trabajo todo su esfuerzo para conseguir que windows 11 sea un sistema operativo pues llamémoslo bello fluido estable quiere que los usuarios no sientan indiferencia por él sino más bien que lo puedan amar y hasta el momento los principales esfuerzos han sido encaminados al campo del diseño y bueno hay que centrarnos en un nuevo efecto que se ha destacado que se ha filtrado y es tap si windows 10 se caracteriza por la omnipresencia del efecto acrílico una transparencia que estaba presente en casi todas las aplicaciones del sistema y elementos de la interfaz de la mano de windows 11 llegó el efecto mica el cual ha sustituido al efecto acrylic en multitud de usos creando este limitado a elementos como menú desplegable y dentro de las aplicaciones se puede ver ya este efecto mica mica ha supuesto un importante salto cualitativo en el diseño de windows 11 por un lado ofrece una estética superior acrílico y gracias a que toma como base de color de nuestro fondo de pantalla independientemente de que exista otra aplicación detrás pues esto garantiza una mejora en cuanto obviamente al diseño y bueno ahora se habla acerca de un nuevo efecto llamado taps que prácticamente esto se ha destacado vía twitter hemos podido observar que microsoft estaría trabajando en un nuevo efecto para windows 11 que se sumaría a estos dos que ya existen y que recibiría como tal y como he mencionado el nombre de tap este efecto parece que también congela el color del fondo del territorio pero sin aplicar un efecto de difuminación como lo hace mica justamente estas dos imágenes fueron filtradas compartidas por fire school de estudio podemos ver la diferencia entre mica y tap que justamente pues algunos creen que existen pistas suficientes como para pensar que este efecto llamado tap quedaría confinado a usos más específicos siendo uno de ellos ayudar a diferenciar las pestañas que presumiblemente terminarán añadiendo ahí a el explorador de archivos así es que déjame saber qué opinas es una filtración no se sabe en qué build en qué compilación como hicieron más sin embargo ellos lo destacan ahí desde la cuenta de fire que estudios que generalmente hacen filtraciones muy pocas veces se equivocan y bueno es lo que hasta el momento tendremos en cuestión de esta clase de noticias prácticamente en el diseño donde se podrá cambiar a clic mica y este efecto llamado tac así es que pues es lo que hay quiero pasar directamente ya el grano justamente estás viendo ahí cómo obtener una super licencia una magnífica licencia para activar tu windows 10 también tu windows 11 e inclusive activar el office 2021 con nuestros amigos de cdk offer pues obviamente los en este siempre se los dejo en la primera línea de descripción también en el comentario fijado puedes obtener diversas licencias llámese de sting llámese de origin llámese de xbox de play y por ejemplo justamente tenemos aquí la de windows 10 acá no te asombres con esto porque aplicas el código de descuento exclusivo que te dejo bajo la descripción por ejemplo tendremos también la de windows 11 y mira vamos allá porque por ejemplo la de windows 10 pro voy a darle aquí en adquirir y quiero que observes que aplicó el código de descuento que básicamente se mete ese 20 le damos clic ahí y no las reduce acá a 15 con uno así es que ahí lo tenemos podemos añadir también dirección de compra eso es totalmente opcional métodos de pago totalmente confiables con paypal oxxo transferencias de banco acá por ejemplo visa y bueno vamos a irnos con el método de pago más tradicional que es acá con paypal todo esto se lleva a cabo directamente desde la misma plataforma aquí realizamos este proceso y una vez que se ha adquirido que has comprado lo que es la licencia bueno te vas como he dicho allí en la misma plataforma no hay necesidad de que te vayas a tu correo electrónico porque en el propio user center te despliegan ahí lo que es la licencia justamente de este modo si le das ahí en visualizar lo que es la licencia te despliega algo de esta manera donde dice el orden del apago todo el proceso el número y acá está lo que es la ley eso siempre te lo estarán destacando ahí es importantísimo y bueno siempre también te desplayan cómo poder activar las licencias que adquieres ahí en cdk offer llámese de sting origin desbox o play windows 10 pues mira podemos darle en windows 10 despliega lo estacional que es poder ir a configuración en la actualización y seguridad en la parte de activación y bueno ahí reemplazar para colocar tu licencia que es genuina de esta manera también puedes reemplazar la la antigua por medio de cmd te dan prácticamente todos los pasos de manera prioritaria y en windows 11 pues aquí lo tendrían los que son prácticamente lo mismo aunque en configuración nos vamos a ir a la parte ya la cada activación y el estado de la activación aquí está podemos cambiar la clave de producto después de marcar que windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft así es que pues ahí de esta manera lo tendrían y te voy a estar dejando todos los enlaces de cdk offer y las diversas licencias que tienen para todos ustedes obviamente recuerda que puedes adquirir windows 10 windows 11 windows 10 con combo con office por ejemplo 2016 con visión con project con server hay windows 7 una combinación windows 11 obviamente para cinco pcs ahí también prácticamente tienen hasta server 2022 y bueno hasta aquí debes a despidiendo no sé qué te parezca este nuevo efecto que estaré llegando a windows 11 recuerda que el domingo tenemos una cita con más información en ese vídeo de windows 10 así es que por ahí te espero nos veremos hasta la próxima master tuto suena pisa